Hoy, importante, se ha firmado un pacto para poner freno de una vez a la violencia contra la mujer, las niñas, las adolescentes, en el que varias organizaciones, incluidos los medios de comunicación, se han puesto a la tarea de cero tolerancia a la violencia. Escuchemos lo que dijo esta mañana el ministro de comunicaciones, Manuel Canelas. Los medios de comunicación son fundamentales en el trabajo de la cotidiana. Tenemos espacios que no llega un ministerio, que no llega un gobierno, y confiamos en que van a suscribir este pacto y que vamos a dar un paso más en erradicar esta situación, que es un problema para toda la sociedad. A ver, voy a comenzar con Gustavo en esta oportunidad. ¿Cómo ves este pacto? Mira, en realidad, un pacto como este es muy positivo para la ciudadanía, para que podamos luchar contra este frágil, lo que se está convirtiendo en la violencia contra las mujeres. Pero a partir de la ley 348, y a partir de una mayor difusión, gracias a los medios de comunicación, de los derechos de las mujeres, etc., ¿no? De luchar contra todas estas personas que hacen daño, que tienen ese tema de dañar a las mujeres, un sistema casi educativo de la ley, etc., ¿no? Se va visibilizando mucho más los problemas. Se visibilizan mucho más estos hechos de violencia. Las mujeres se animan a la... Pero yo no creo que... Ni penalizando, ni... Está bien, es una medida buena. También ha habido temas de penalización, como el feminicidio, por ejemplo, que hoy cataloga eso, porque anteriormente una muerte de una mujer a manos de su pareja era considerado como emoción violenta. Y a veces eran dos años de cárcel, etc. Pero yo creo que donde hay que hacer énfasis muy fuerte es en el Ministerio Público. No está a la altura ni de la misma ley 348, ni de los casos que se están dando, ¿sí? No está a la altura. El Ministerio Público tiene que actuar de oficio en algunos casos, y esto te lo digo porque estoy viendo un caso, mañana voy a subir a la Ciudad del Alto justamente a hablar con una fiscal, que en un hecho de violencia fragante, donde va el 110, lo trasladan al tipo, a la policía, etc. Fiscalía, es decir, lo hemos tenido ocho horas que se vaya. ¿Sí? Y cuando va la víctima nuevamente, no nos ha pasado la FEDC hasta ahora, su caso. Tiene que volver. Y ya van cuatro días. Y cuando vuelve hoy, ¿qué le dice la fiscal? Tienes que traerte un abogado, o sea, vos no te puedo explicar. O sea, no tiene por qué llevar un abogado. La fiscal o el fiscal del caso tiene que actuar en ese momento, pues. Eso dice la ley. E incluso, ¿tú recuerdas el caso que lo denuncié de un asambleísta que le golpeó a su pareja? Todo un escándalo. ¿Qué hizo la fiscal? Cuando debería hacer todo lo que dice la ley, ¿qué hizo la fiscal? La llamó a la señora y dijo, Yo les propongo reconciliamiento y usted, reconciliación y usted levante las cosas. O sea, el Ministerio Público no está actuando a la altura de lo que tiene que hacer. La FEDCB sí hace su trabajo, porque lo he visto acá frente a la asamblea. Hace su trabajo, pero el Ministerio Público no cumple. Entonces, creo que ahí es donde se tiene que poner el punto, porque hoy, con este pacto, mientras más información des a las mujeres, a las niñas, etc., mientras más información des para su propio valor y su cuidado, menos respuesta va a tener del que supuestamente es el defensor de la sociedad. Mira, voy a usar otra vez mi zapito. Vuelvo a decir que este zapito está hinchado, pero no es robusto, no es creíble. ¿Por qué? Porque en este tema igual. Estamos llenos de cumbres. El gobierno ha gastado un montón de plata en cumbres. Cumbre de la justicia, cumbre contra la violencia. Luego, ahora, se les ha ocurrido ya no las cumbres. Se han cansado de subir a las cumbres. Y ahora, pactos. Y pactos aquí, pactos allá. Uno se pregunta, ¿y la platita para que eso funcione? ¿Dónde está? Cuando tú vas a analizar si realmente hay nuevos recursos, no. Dice, tienen que sacar del IDH de lo que ya tienen. No es que te dan nuevos recursos. Es decir, tiene que ser de los ministerios que están involucrados, tienen que sacar de lo que tienen. Pero ya su plata está comprometida. Es decir, no hay nuevos recursos. Por lo tanto, es un pacto sin plata. Es como el ministro que invita a tomar un café y cree que con eso ya se ha solucionado. Tercero. O segundo. Lo trágico. Voy a tomar simplemente las aseveraciones de Elizabeth Peredo. Que, aparte de este tema de parafernalia, aparte de la falta de recursos, Elizabeth Peredo. Porque este pacto, el primer pacto que se firmó, fue con ministerios, cancillería, todo. Fue el día 15 de julio. Pero fíjate este relato de Elizabeth Peredo. El mismo día, el presidente Morales se burlaba de Sayuri Loza. Hija de la fallecida parlamentaria Chola Remedios Loza. Cuando leía la lista de nombres propuestos por el MAS a la asamblea plurinacional. Sayuri Loza, historiadora, suplente, Omar Zambrana, hija de Remedios Loza, en vez de Sayuri Loza, debería llamarse, dijo el presidente, ¿no? Debería llamarse Sayuri Palenque Loza. Risas. Ese compadre se ha comportado como el cura. En el pueblo todo el mundo dice padre, padre, menos su hijo. Su hijo le dice tío, tío. Risas de la gente. El presidente en la mañana está hablando de un pacto contra la violencia y en el mismo día le está saliendo su carácter misógeno, de falta de respeto. ¿Qué puedes pedirle al país, a un ciudadano común, que respete a su madre, a su hija, a su... Si él es el presidente, que en la mañana está hablando del problema de los pactos, de la violencia y que es prioritario, quien a las horas se está burlando. No hay valor moral de las autoridades. Hay un gobierno que se burla de la mujer, que desprecia a la mujer. Entonces, por supuesto, y lo pongo como ejemplo esto del presidente, porque es como en el hogar. Yo puedo estar diciendo a mi hijo, respeta a tu madre, respeta a tu hija, a tu hermana. Pero si yo agredo a mi hija, agredo a mi madre, agredo a mi esposa, mi hijo me va a decir, papá, ¿qué me vienes a pedir si tú lo haces? Esta es nuestra tragedia. Que el discurso no se condice con la actitud. Que el discurso no condice con las acciones del gobierno. ¿Qué le has gustado? A ver, tú hablas del gobierno y este gobierno es que ha dado mayores derechos a las mujeres, desde políticos hasta sociales y preservando a partir del legislativo con la ley 348, 345, etc., los derechos de las mujeres. Y agazan un tema, el que tú estás agazando... No, no, agazan un tema que es en un cotidiano, y lo conocemos a nuestro presidente, en un cotidiano de la broma común que se hace. No estoy de acuerdo, te lo digo, no estoy de acuerdo en que se haga eso. Pero no lo hagas ver como si fuera la criminalidad del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Tú mismo has denunciado un diputado, un asambleísta, pegador, ha vuelto a la asamblea? No, no, no ha vuelto. Bueno, porque hubo todo un movimiento, no iba a volver. No, no, no ha vuelto. Esa fue una lucha nuestra. Hay alcaldes que han pegado... Fíjate, una concejal ha denunciado porque no le permiten ejercer su cargo. ¿Cuáles derechos me hagas? Esa fue una lucha de nosotros para que no vuelva hasta hoy. Porque no te quedó otra. No, ¿cómo que no me quedó otra? Yo fui el primero en denunciar, Iván, por favor. Fue la asambleísta Claudia Bravo y después tú le secundaste. Pero está bien. No, 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 no. Estoy de acuerdo. No, es que no maldemos las cosas. Ese es un caso. Tú me estás diciendo que este tipo del presidente no es constante. Eso me estás refutando. Y yo te puedo demostrar en el caso del presidente de su carácter de falta de respeto a las mujeres. Y te lo digo porque aunque fuera un acto, porque el presidente es el presidente. Estamos de acuerdo. Y no puedes decir, es que el presidente es así nomás, hay que entenderlo, es buen tipo, es amoroso. No, disculpa. ¿Por qué estoy diciendo eso? Eso después tiene repercusiones. Tienes repercusiones. Y tú sabes como funcionario público. Yo he sido autoridad. A mí, yo la pagué grave esa. Yo era ministro de participación popular. Y me fui a un... No, no era todavía ministro. Era simplemente operador de la participación popular. Y en ese carácter demagógico que tenemos los que entramos por primera vez a la gestión, llegué al municipio de Sopachuy. Y les dije, señores, desde ahora el comité de vigilancia tiene todo el poder. El alcalde tiene que rendir porque esta es la plata de la participación popular. Y si no le hacen, ustedes lo pueden colgar. Yo decía en sentido figurado. Al día siguiente me llama el prefecto en aquel tiempo y me dice, negro, tienes que venir a arreglar este problemita. ¿Cuál problema? Le digo yo. ¿Te hago escuchar? Están por colgar al alcalde de Sopachuy. Pero le digo, pero es que tú has dicho y la gente se lo toma en serio. Porque tú eres autoridad, negro. No puedes venir a decir lo que dices en un grupo de amigos, no puedes venirlo a decir como autoridad. Eso el presidente tiene que enseñarle. Pero ya 14 años que no aprende. Porque este chistecito es después de 13 años de gobierno. Está bien, al principio uno dice, está bien, se le pasa. Porque está aprendiendo. Pero 13 años. O me vas a decir que después de 13 años también el presidente se ha aprendido que la salud había sido importante. Voy a contarles de que entre los medios la Red Bolivisión también se ha adscrito a este pacto para que se frede de una vez por todas la violencia contra la mujer. Veamos, por favor. Así la Red Bolivisión también es parte de la firma de este pacto con el gobierno y ante todo con la población para luchar contra la violencia y así evitar más muertes en Bolivia. Así es, si realmente nos sumamos a este esfuerzo, bueno, continuaremos como siempre lo hemos hecho, pero ahora con un mayor hincapié y mayores espacios para realmente se reduzca este flagelo que está afectando tanto a mujeres como a niños en nuestro país. Es muy grave lo que está sucediendo y debemos ponerle un alto. Todos estamos comprometidos y desde nuestros espacios lo seguiremos haciendo. Hoy más que nunca hay un decálogo al que nos sumamos, vamos a ejercitar tareas que le permitan a nuestra comunidad tomar conciencia todos los días sobre la importancia del respeto a la vida, del respeto a la mujer, de terminar con ese machismo que nos agobia en nuestra sociedad y de hacer posible una comunidad donde todos podamos vivir en armonía y en igualdad, hombres como mujeres. Adiós al machismo, nuestro compromiso en Bolivisión, en este pacto de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Con la presencia de ministros de Estado, direcciones de lucha contra la violencia, organizaciones sociales, se llevó adelante el acto de la firma de compromiso o pacto para luchar contra este flagelo que preocupa y agobia a la población boliviana. Podamos aunar esfuerzos para cambiar esas cifras, para cambiar la respuesta de nuestros distintos sistemas y la demanda también de las distintas organizaciones, porque vayamos más bien cada vez más a disminuir esos números, a promover además la prevención y a promover la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Se trata de que la justicia también haga su trabajo, pero también se identifica los factores de este problema. El hombre siente que tiene un cierto poder de dominio, de propiedad sobre la mujer. El hombre no asume su condición biológica, genética, humana, racional, intelectual de igualdad con la mujer. Pero el rol importante también es de los medios de comunicación, afirma el ministro. Y por último décimo, promover contenidos para deconstruir roles y estereotipos patriarcales que afectan a mujeres y hombres. Varias de estas cosas ya las hacen, el tema es redoblar el esfuerzo y el compromiso para hacerlo todavía mejor. Pero hay sectores sociales que no se conforman con las sanciones que en la actualidad existen la normativa legal nacional, si no sugieren castración química y hasta cadena perpetua. Para los avioladores, caigan las castraciones, para los avioladores y para los feminicidios que vayan podría ir a la cárcel. Y la justicia tiene que actuar de esa manera. Esta campaña, Hagamos un pacto, vivamos sin violencia, es parte de las estrategias que inicia el gobierno y los medios de comunicación para llegar hasta cada hogar boliviano. Y desde esa instancia comenzar a educar, formar y practicar la lucha contra la violencia, en contra de mujeres, niños y niñas y también varones. ¡Gracias!